El sombrío antihéroe ya ha llegado a los cines, un ansioso filme que ha provocado muchas especulaciones y rumores a lo largo de este año, y que ahora podemos ver si de verdad ha valido la pena. Y si acaso ver si esta película es digna del grandioso personaje en cuestión. Hoy no estamos de alardeos, ya sabemos que la mitad del público piensa que es brutalmente genial y la otra mitad piensa que es mierda en el viento. Pero como es costumbre en el canal, hoy no estamos aquí para hablar de ese tema. Venos aquí a 30 curiosidades de Venom. Venom 2018 es la primera película spin-off del universo Spider-Man de Sony, fue serenada el 5 de octubre de 2018 y dirigida por Ben Fishmer, mismo director de la película de 2009 Zombieland, además con la banda sonora de Louis Dean Goranson, mismo compositor del soundtrack de la saga Creed y Black Panther. La producción de esta película tiene muchísimos años de planación, y no es algo que se haya sacado de la manga de la revista de un burdel. Venom originalmente era un proyecto que funcionaba como una secuela de las películas de Sam Raimi, ya queda por sentado en esta película que él no está muerto. Tenía plena de estrenarse en julio de 2007, como un pretexto de mantener viva la franquicia. Algo así como lo que pasó con Wolverine en las películas X-Men, una necesidad comercial para ampliar tal universo, con distintas variaciones de historias, la iniciativa de un universo cinematográfico. Por ese entonces, Venom fue un proyecto casi llevado a los cines, pero por inseguridades del estudio, la película fue aplazada a un largo periodo de tiempo, sin rumbo y con la iniciativa cada vez más obsoleta. Lo que en un inicio iba a ampliar el universo de Sam Raimi pasó a ser un proyecto independiente a cualquier película, y luego a ser un intento de atención en una secuela de Spider-Man de Mark Webb. Pasó por tantas manos, tantos directores, tantos guionistas, hasta 2014, donde nuevamente Venom podría haber tenido su debut, ahora con la iniciativa de ampliar las películas de Amazing Spider-Man. Pero su rotundo pseudo fracaso precipitó la decisión de no continuar con la serie cinematográfica. Se pensaba unirlo a los de siniestros, pero esto, junto con el personaje, quedaron sepultados debajo del limbo. Finalmente, el proyecto Venom revivió para Sony, en marzo de 2016. El proyecto fue concebido como una película independiente, no relacionada con las antiguas películas de Sony o Marvel para el MCU. Aunque según distintas fuentes, se supone que Venom no forma parte del MCU, pero sí del universo de Spider-Man de Tom Holland. Compartiendo casa, pero a la vez no. Cine independiente, pero a la vez no. Muy confuso, ya lo sé. La película ha llegado a los cines, y toc toc, la película ha sido un éxito en taquilla. No tanto con la crítica, pero sí un éxito en general. Y lo que más gustó al público en general, fue en su inspiración. Como es costumbre, la película se inspira abiertamente a una buena variedad de mitos visuales. El principal siendo Lethal Protector, una miniserie de cómics en seis tomos creada en 1993. Donde los zapatos de nuestro querido protagonista, Venom, se hace presente una nueva etapa de su vida. Ser un antihéroe. Después de hacer las pasas con Spider-Man, él se enfrenta a un pasado de remordimiento. El cual en las sierras de San Francisco, desatará una buena cantidad de intensos conflictos. Acompañados, por supuesto, con interesantes enemigos. Los hijos de Venom. La segunda y no menos importante, es la participación de Todd McFarlane en la producción. En los 90, este sujeto se convirtió en un historietista muy famoso. Todo después de crear al personaje de Spawn y la apariencia final de Venom. Además, creó su propio estudio, Imash Comics. En la producción, Marvel en colaboración con Sony, acudió con este artista canadiense para darle esos toquecillos mágicos que hacen a Venom tan genial. Esos toques sarcásticos y macabros. Y la apariencia terrorífica. Y la tercera y más insignificante, es la película del 81, Hombre Lobo, americano en París. Y por supuesto, The Ghostbusters del 84. El elenco es chistoso, ya que tiene muchos datos que mencionar. Tom Hardy afirma de que antes de hacer la película, no conocía nada sobre Venom. Simplemente lo asemejaba como un Spider-Man de diferente color. Él no es exactamente el tipo de sujeto que le interesan tanto esas cosas. Incluso, ni le interesa haber participado ya en otra película de la competencia, The Dark Knight Rise. Siendo su personaje de interpretación, Bane. Algo curioso con este personaje es de que tanto en algunas versiones fílmicas como en los cómics, Bane utiliza un suero para obtener superfuerza. La sustancia, Venom. Sí, literalmente Venom. Una coincidencia simpática y curiosa. Tom Hardy tiene una capacidad actoral que es de notar. Es asombroso su trabajo. Ha participado en cintas como en Mad Max, Revenant, Dunkerque, Stuart, Life Backwards, Warrior y Bronson. Una gran cantidad de papeles que es el goce de cualquier cinefilo. Y que a la crítica profesional le encanta, al punto de estar nominado a muchos Oscar. De hecho, en esta película Venom, él aconsejó meter a Woody Harrensall para interpretar a Carnage. O bueno, su pequeño cameo. Woody Harrensall también es otro actor que es de notar. Como en su papel en Scanner Darkly, Natural Born Killers, The People vs. Larry Flint y la serie True Detective. Además, otras películas comerciales como Zombieland, Los Juegos del Hambre o Yusy Minao, un gran actor si me lo preguntan, que también fue nominado a un Oscar. Por otro lado, Michelle Williams es la tercera en esta lista por ser actriz nominada al Oscar. Ella en la industria es muy galardonada y su trabajo es muy cotizado, por lo que tenerla por primera vez en una película de superhéroes es como una bendición. Ha estado en muchas películas como Brokeback, Manchester by the Sea, My Week with Marlin y muchas otras más. O sea que literalmente, estos tres sujetos están participando de una película de superhéroes con varios Oscar nominados. Por favor, aprovechenlos en una secuela de Venom. El año pasado, en 2017, había un rumor sobre que Life, vida inteligente, era una precuela de Venom, puesto que en el trailer hay imágenes de archivo con la película de Sam Raimi, específicamente Spider-Man 3, una teoría que pasó muy rápidamente en boca en boca. Pero con el paso del tiempo, este rumor pasó a ser simplemente... un rumor. Hablando de Sam Raimi, el póster oficial de Venom es muy peculiar, ya que es una referencia al póster de Spider-Man 2 de 2004, el rostro de ambos protagonistas siendo partido con la máscara de su alter ego. En un inicio, Venom había sido anunciada como una cinta de clasificación R, pero a pasar el tiempo se bajó una propiedad para todo el público, PG-13, cortando con escenas que el director y Tom Hardy habían mencionado como las mejores y más violentas. Casi 30 minutos de la cinta. Por esta acción, los fanáticos se disgustaron y representaron su odio en internet, y que también más adelante, esto serviría como un argumento de las malas críticas que recibiría. Pero, como ya es una costumbre, probablemente existe una versión extendida, que pueda salir en un futuro lanzamiento para Blu-ray. Son solo rumores, puede ser o puede ser que no. Oficialmente, Venom no está dentro del MCU, por ahora, a pesar de que varios medios periodísticos digan lo contrario. Emi Pascal, una productora de Venom, en su momento había acertado con firmanza que Venom sería parte del MCU, pero esta había sido contradicha por Kevin Feige, no estando totalmente de acuerdo con la idea. De mismo modo, los hermanos rusos consideran lo mismo, que Venom no está dentro del MCU. Además, si este fuera el caso, Venom podría entrar limpiamente al universo Marvel? La respuesta es sí, pero con incongruencias, como la participación del actor Ron Cephas Jones, ya que además de participar en esta película como el jefe de Eddie Brock, también participa en Luke Cage como Bobby Fish. Esto es un detalle que posiblemente no se tome tanto en cuenta. Otro fallo argumental sería con la fecha, ya que si nos ponemos detallistas, Eddie Brock no tendrá por qué asombrarse con la vida linígena, si después de muchos acontecimientos, estos llenos son tan discretos. O a menos que esta película se sitúe antes del 2012, antes de los eventos de la invasión a Nueva York. No parece ser el caso, ya que en esta película hay invenciones más recientes de nuestra época, como los drones y las tabletas inteligentes, algo muy poco usual de 2012. Pero volviendo a lo mismo, no tendría sentido estar en la misma fecha de estreno, ya que también hay que tomar en cuenta de que si tuviera poderes, lo asemejaría con los Vengadores, los Defenders o con algún otro superhéroe, así como Antsman o Spider-Man ha hecho. Un detalle pequeño pero que puede marcar una gran diferencia. De hecho, la película hace más alusión a DC Comics que a Marvel Studios, mencionando a la Kriptonita de Superman. Como había dicho, este es un tema muy escabroso. Con estos datos y dudas presentes, parece un poco difícil la inclusión de Venom en el MCU. Pero como ya hemos visto en otros pasados, nunca digas nunca. Cualquier cosa puede pasar. Y la palabra del futuro es la única palabra en la que podemos confiar. Venom ha sido una película muy interesante. Más que nada por el polémico recibimiento que ha tenido en críticas. Como había dicho, para algunos es totalmente brutal, pero para otros es como mierda en el viento. Ah, pero ¿qué se puede decir? Lo mismo pasó con The Last Jedi, con IT 2017 y más reciente con The Shape of Water. Esto es algo que nunca va a cambiar. El conflicto entre el fanático y la crítica profesional. Siempre en conflicto y con opiniones distantes. Pero vamos, no hay que ser tan poco quisquillosos. Hay que aceptar ciertos aciertos. Ahora podemos ver de que esta marca puede y podría hacer grandes cosas. Pero solamente si se lo propone. Por favor, no la arruinen con Into the Spider-Verse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!